La BP-50 es uno de los nuevos fusiles de asalto que definitivamente tienes que probar Un arma con una cadencia extremadamente buena que pinta a ser meta Tiempo de apuntado buenísimo pero con una dispersión de balas que es bastante mala Y presentando un poquito de recoil se convierte en una de las armas que definitivamente Más se van a ver de manera probable en las partidas de ranked Por lo cual muchachos el día de hoy, BP-50 Bien, nueva arma al Call of Duty Mobile la he estado testeando bastante en profundidad Y wow, realmente tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer Y a pesar de ser costumbre que en este canal les traigo en total 4 clases para este arma Pues todas y cada una definitivamente revientan mucho Por cierto, para quienes no se vieron el video anterior repito lo que comenté Y es que uno, si tengo un poquito hinchada la cara y es que me está saliendo una muela, una cordal Y realmente me está doliendo bastante Y está en una posibilidad de un 70% a que la termine extrayendo Por lo cual, bueno, vamos a ver cómo puedo hacer Por ello, si me escuchas raro o que no gesticulo correctamente es por este dolor Y segundo también, no he abandonado por completo Call of Duty Mobile Simplemente cuando haya novedades en este juego las traeré al canal Pero una vez se terminen estaré jugando X-Defiant Un shooter que definitivamente estoy disfrutando muchísimo, me parece muy bueno Y que para todos aquellos que pedían variedad un poco en este canal Pues hombre, echarle una miradita a esos videos que realmente el juego está de 10 Ahora bien, comencemos con lo que sería la clase más recomendable de la BP-50 Y es que este muchacho sería la clase más recomendable que le servirá a la mayoría de este arma Comenzamos estabilizándole bastante el recoil con una culata Lerdi personalizada Le aumentamos el multiplicador y la cadencia de manera loquísima Con el cañón Leroy de 438 milímetros rápido Le otorgamos un poquito más de alcance a este arma poniéndonos un estabilizador MK-2 De corto le mejoramos la precisión a este arma poniéndonos una empuñadura punteada Y por último le mejoramos el tiempo de recarga con una prestidigitación A ver, variables que le puedes hacer a esta clase recomendable es que si quieres silenciar el arma Pues entonces te recomiendo que te pongas el silenciador Maxim Aunque, a mi opinión, si quieres explotar al máximo el potencial de la clase recomendable Déjale mejor el MK-2, es que en serio, revienta muchísimo Por lo cual, así se vería la clase más recomendable de la MP-50 Por lo cual, vámonos a una partida de rango Para gente, mapita de diésel, vamos a ver que tal nos va la cosa ¿Me vas tú? También, creo que nos tenemos otros dos por aquí Y a ver, definitivamente a mí, lo que más me gusta De este arma, tío Es su tiempo de apuntado, que es una barbaridad de rápido Acá también te eliminamos Vamos a ponernos el escudito Yo con la tontería Nos acabamos de hacer aquí medio equipo Me da risa porque llevo tanto tiempo Sin jugar al combo bail, tío Que me siento bastante Oxidado, eh Pero bueno, ahora sí Voy a intentar Hacer lo suficiente, ¿sabes? Por el equipo Pero mira, algo que estamos haciendo, eh Con la tontería Madre mía, es que tío, o sea Este arma me está recordando mucho, ¿sabes? A la MG-42 cuando recién salió Que de verdad estaba rotísima Porque es que en serio Habiéndosele mejorado la cadencia de esta manera Es que es de mucho, mucho cuidado, eh Mira eso, tío Es que el tipo ni siquiera puede matarme Trayendo los guantes y rushándome a full Vamos a ir por aquí, eh Madre de Dios La deliteada que le pegamos, eh Voy a hacer un prefire Quizá como único punto negativo Que podría decir de este arma Más allá de que obviamente Su dispersión stock es malísima Y su recoil es un poquito fuerte Yo creo que también sería Su tiempo de apuntado, eh Vale, por arriba 100% Venga, terminamos Uy, 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 cuidado con ese molotov, eh Tío, es que no tiene ningún sentido, eh Mira el asqueroso ahí con la Con la granada esta Que explote inmediatamente Hay que ser asqueroso, eh Buenas tardes ¿Cómo está todo, caballero? Yo me quedo aquí Y de aquí no pasan, eh Tío, es que cercana, mediana, lejana No tiene ningún sentido lo que deletea esto, eh O sea, no me lo puedo creer Que vamos a perder en el último segundo Madre mía, qué maravilla de equipo, eh Hombre, ya recuerdo porque amaba tanto Acabo el último baile, eh Así que venga Vamos con la siguiente clase Para la clase rusera Vamos a seguir manteniendo El cañón Leroy De 438 milímetros rápido Y la presidigitación Diferencias son que en primer lugar Nos vamos a ir a la parte de láser Y nos pondremos un láser 1MW Ahora sí tiene un poquito más de sentido El acompañarla con lo que es Un silenciador Maxim Y por último nos pondremos Una empuñadura granulada La verdad es que le puedes hacer A esta clase rusera Es que si quieres, por ejemplo Recuperar lo que es el adhesivo punteado Pues perfectamente lo puedes poner Yo le puse el granulado Sobre todo por la velocidad De movimiento al apuntar Pero si esto te da igual Ponte de nuevo al punteado Pero bueno Así se verá la clase rusera De la MP50 Por lo cual Vámonos a una partida De clasecita rusera Lo que sí es que en el mapa De Firing Range No me convence mucho ¿Dónde vas tú también? ¿Y este? Como hemos capturado Pues estamos joyas Para Bye bye dude Bye bye también Cuidado con Bravo Va que pena tío Lo alcancé a matar pero ¿Dónde vas? Venga muchachos del tiri ¿no? Para ver Pienso yo Creo que sería útil Bueno aunque bueno Ya está hasta a punto De terminar la ronda Así que venga Bye Pero me suben creo Creo que hay otro ¿eh? Venga defendemos a Y de hecho es más Creo que me puedo dar el lujo ¿Sabes? De capturarla ¿Vas? Que no se muere Y con unos dos puntitos Que nos quedan La última aquí La siempre en risas Terminamos ganando la partida Venga Para esta última clase Tengamos en cuenta De que esta arma Tiene una munición especial ¿Realmente vale la pena? Pues vamos a seguir manteniendo Lo que es la prestidigitación Y recuperamos El estabilizador MK2 La culata Leroy Personalizada Y la empuñadura punteada La diferencia es que Por supuesto Nos vamos a poner el protagonista Que sería este cargador De 30 balas De 7.62x54mmr Que bueno Nos da alcance Y penetración de balas Así que pues Está bastante interesante Variables que le puedes hacer A esta clase Con la munición especial Es que Si quieres tener La cadencia anterior Pues puedes reemplazar El MK2 Y ponerle de nuevo Lo que es El Leroy rápido Pues porque con esa cadencia La verdad es que También funciona muy bien El arma Aún así Así se vería La clase de control De zonas Barra munición especial Del MP5 Toma Toma ese tirito Que se acaba A llevar Este así En plan Risas Ni siquiera Me lo esperaba La verdad ¿Qué vas tú? Madre mía A ver Si algo se puede decir Es que esto Es tan estable Pero no te digo Que esto Daño a eso Y bastante Toma Por maldita Rata campera Venga Me meto yo Del tiri Pues ya se meten Voy a tratar De cubrir Desde aquí Del mostrador ¿Sabes? Creo que puedo hacer algo Y voy rotando De emergencia ¿Qué vas tú? Tú también Calma Estoy muerto Sí Estoy bastante muerto No De hecho Ya ganamos Oye Que partida Más rápida Fácil Y sencilla Para la clase De bataroyal Vamos a seguir Mantiriendo Lo que es El cañón Leroy De 438 Milímetros Rápido Y la culata Leroy Personalizada La diferencia Es que en primer lugar Nos vamos a ir A la parte De boca De cañón Y nos pondremos Un silenciador Maxim Y en la parte De gara trasero Nos pondremos Una empuñadura De goma Adicional Que saben Por comodidad Personal Yo siempre Me pongo Una mirita De punto rojo Lo que le puedes Hacer a esta clase De bataroyal Es que Uno Puedes reemplazar La mira De punto rojo Ya sea Por un láser De ayuda De tiro O si no También Si lo que quieres Es usar Bataroyal La munición Especial Pues también Puedes reemplazar La mira De punto rojo Por esta munición Especial Que también Funciona bien Adicional De que Estas serían Las ventajas Con las que Recomiendo Que acompañen Este arma En bataroyal Así que nada Vamos a una partida Gente ahora Si vamos a agarrar Nuestra querida MP50 Creo que es Y vamos del tiri Cuidado que tenemos A un pibe Como me esperaba Que me vinieras Crack Otros dos tipos Por aquí Que cuidado También Y creo que El último Está por arriba Del todo Me estaba esperando De hecho El sinvergüenza ¿Vale? Mira tú Crack Ollita Madre mía Oye Esto Cuidadito También tal y como Les comenté O sea No dejen De lado Lo que es La munición especial Que bueno Hace que el arma Rinda un poquito Mejor A excepción Un poquito De recoil Que se perjudica Pero es que Ya ven La verdad Es que pega Muy muy duro Está buenísima Te veo Tres mío Me tiro Joya Ahí está Venga Eliminamos Y perfecto Ganamos la partida Si señor Y bien Ese sería Nuestro review Nuestro análisis En profundidad De la BP50 Un arma Un arma Que considero Está bastante bien Y vale Muchísimo la pena Porque tiene Bastante buen daño Buena cadencia Y la verdad es que es muy fácil de usar Eso sería todo por mi parte Espero que les haya gustado Y les haya servido Yo les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau